El procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 es un chipset que hasta hace no mucho era el más potente de Qualcomm, sin embargo recientemente salió el Snapdragon 8 Elite, y es cierto que la mayoría de los gamas altas actuales cuentan es con el 8 Generación 3, pero de hecho muchos de estos equipos ya llevan unos meses en el mercado, por lo tanto han bajado bastante de precio. Y en este video te traigo una lista de nada más y nada menos que los teléfonos más baratos que cuentan con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3. Y comenzando de una vez con este top tenemos nada más y nada menos que al OnePlus 12, y es cierto que este es un teléfono que no es para nada barato, de hecho se encuentra más o menos desde los 600-650 dólares, pero aún así es un teléfono el cual ha bajado bastante de precio. Y por supuesto este cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3, acompañado de 12 o 16 GB de memoria RAM, y este equipo nos da un puntaje en las pruebas de rendimiento en Antutu de nada más y nada menos que 2.100.000 puntos. Por lo tanto claramente tenemos un teléfono ultra potente, pero no solo eso sino que además también tenemos una muy buena calidad de pantalla, de 6,82 pulgadas a resolución WQHD+, de tipo LTPO AMOLED con 120 Hz, HRS+, y un nivel de brillo máximo en exteriores de hasta 1600 nits. Y otro aspecto en el que este teléfono destaca bastante es en el apartado de la batería, teniendo nada más y nada menos que una batería de 5.400 mAh con una carga rápida de 100 vatios, la cual carga este equipo del 0 al 100% en tan solo 35 minutos. Y además este teléfono también cuenta con unas muy buenas cámaras. Pero ya el siguiente teléfono que les paso a recomendar es nada más y nada menos que el Samsung Galaxy S24, el cual de hecho reacondicionado se puede encontrar incluso por menos de 600 dólares, y completamente nuevo se encuentra más o menos entre los 600 y los 700. Y este es un teléfono el cual por supuesto cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 en generación 3, en este caso acompañado de 12 GB de memoria RAM. Aparte de esto tenemos unas muy buenas cámaras, una excelentísima calidad de pantalla de 6,7 pulgadas a resolución 2K, de tipo Dynamic LTPO AMOLED 2X con 120 Hz, HRS+, y con un nivel de brillo máximo de pico de nada más y nada menos que 2600 nits. Y en el apartado de la batería tenemos nada más y nada menos que 4900 mAh, mientras que en su versión normal tenemos 4000 mAh. Y otro teléfono el cual también recomiendo bastante porque ha bajado de precio es nada más y nada menos que el Xiaomi 14. Y bueno, este es cierto que no está del todo barato, cuesta 700 dólares, sin embargo sí que es mucho más barato que muchos otros teléfonos que llevan este chipset. Este teléfono cuenta con un diseño bastante premium y con un panel de 6,36 pulgadas a resolución 1.5K, de tipo LTPO OLED con 68 billones de colores, 120 Hz de refresco, Dolivision, HRS+, y con un nivel de brillo máximo de pico de hasta 3000 nits. Sinceramente tenemos una muy buena calidad de pantalla y por supuesto tenemos como progresador actual con Snapdragon 8 en generación 3, en esta ocasión acompañado de 8, 12 o 16 GB de RAM. Y las cámaras de este teléfono también son bastante top con un buen nivel de zoom y colaboración con Leica, teniendo tres sensores de 50 megapíxeles, uno principal con focal 1.6, un telephoto con focal 2.0, y un ultra gran angular de 50 megapíxeles con focal 2.2. Y por supuesto tenemos grabación de video de hasta 8K. Y en cuanto a batería tenemos nada más y nada menos que 4,600 mil amperios, con una carga de 90 vatios la cual carga este teléfono del 0 al 100 en tan solo 31 minutos, además de una carga ilámbrica de 50 vatios. Y ya como último pero no es importante, tenemos nada más y nada menos que al Nubia Red Magic 9 Pro, el cual también ha bajado bastante de precio, de hecho actualmente incluso si tienes suerte lo puedes encontrar por menos de 600 dólares. Y bueno, este como tal es un teléfono gaming, por supuesto cuenta con el progresador Qualcomm Snapdragon 8 en generación 3, acompañado de 8, 12 o 16 GB de memoria RAM. Y además de este nivel de potencia extremo tenemos un panel de 6,8 pulgadas a resolución 1.5K de tipo AMOLED con 120 Hz y con un nivel de río máximo de pico de hasta 1600 nits. Es por supuesto una muy buena calidad de pantalla que no cuenta ni con notch ni agujerito en pantalla ni nada por el estilo. Y bueno, las cámaras de este teléfono, así no lo creas, son bastante decentes. Y además en este tenemos primero que todo un ventilador integrado para que no se caliente tanto y lo segundo es que tenemos los gatillos físicos para una experiencia gaming más completa. Y ojo porque la batería de este es de nada más y nada menos que 6500 mAh con una velocidad de carga de 80 vatios, así que sinceramente la batería de este teléfono es toda una locura. En general si te gusta jugar o simplemente quieres un teléfono que esté bajando de precio y que cuente con este chipset, este Red Magic 9 Pro es una muy buena opción, telefonazo. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dejar sus primeros comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!